¡Hola! Bienvenidos otra vez a XCOM, Enemy Within. XCOM, Enemy Within incluso me atrevería a decir. Perfecto. A ver, último día. Movidas. Hice una cosa que a lo mejor me puede que me arrepienta un poco, aunque puede que no fuera el último día, pero vamos, fue una cosa en general que hice más o menos recientemente, recientemente quiere decir pues probablemente meses atrás, lancé todos los satélites que tenía y ya no tengo ningún satélite y está a punto de terminar el mes. O sea que tengo que tener mucho, a partir de ahora, tengo que tener mucho cuidado con a qué países voy, simplemente basándome, podría lanzar dos satélites más en EEUU y en Francia, pero eso solamente me bajaría el pánico en Europa y en América. Norteamérica incluso, incluyendo Canadá, pero sigue siendo parte de Norteamérica, me atrevería a decir. Entonces, tengo un problema, se atacan Asia, se atacan Sudamérica, se atacan África, no tengo satélites para lanzar para que baje más el pánico y si me dijeran no me hubiera abandonado como desgraciados, aunque les acusaré en falso de ser terroristas, pero tenían pinta de terroristas, las cosas como son. Voy a tenerlo difícil, puede que me abandonen países y no puedo hacer nada, voy a tener que decidir a qué países acudir y a qué países no acudir y puede que en algún momento no tenga que sacrificar un país, tenga que elegir entre dos que me vayan a abandonar y eso va a ser una guarrada, a lo mejor lanzar los satélites demasiado pronto en algunas ocasiones, así que pueden abandonarme países y estamos en la recta final. O bien, consigo hacer las misiones rápido y consigo tener un poco de suerte de que no me hagan elegir entre dos países que me vayan a abandonar y tener que sacrificar a uno, o me lo paso lo que me falta de juego sin que ocurra eso, o ocurre eso y me abandonan todos los países y me acabo yendo a la mierda al final. Pero aún necesito que me abandonen cuatro más o algo así, o sea que... Pero vamos, que está la cosa ahí, ahí. Así que tendré que tener cuidado. Compraré los dos satélites en cuanto pueda para tenerlos para lanzarlos por si ocurre en Estados Unidos o en Europa poder salvarles, pero está la cosa un poco difícil. Por cierto, estamos a punto de terminar el mes. Si ocurre antes de que termine el mes me va a fastidiar. Pero espero que este mes pueda terminarlo y me lleve dinero y pueda por fin comprar cosas. Armadura Arcángel, muchas gracias, supongo. Ah, vuelo avanzado para Armadura Arcángel, que sí, que sí. Vamos a introducir al mutón de élite, que esto es gratis. Que no sé por qué dejo el vídeo sin decir nada, porque es que tampoco es que haya sido nada nuevo. Tampoco es que Valen vaya a decir ninguno... Valen, ¿qué pasa? Ya no sientes el placer de interrogar a alienígenas. Te aburres con tu trabajo, estás cayendo en la monotonía. Tienes que buscarte un hobby también, ¿eh? Que no sea interrogar a alienígenas, porque al fin y al cabo acabas cayendo en la repetición. ¿Quieres que metamos en el microondas a alguien? Es que ya los hemos metido a todos, me parece. O sea, que poco podemos hacer para que Valen sienta el entusiasmo otra vez de disfrutar con su trabajo y de hacer cosas nuevas en él. Pero me parece que voy a aconsejar el plasma pesado... O el cañón de plasma. Porque, vamos a ver, dura un poco tiempo. El plasma un poco más. El pesado, quiero decir, un poco más. Aunque la verdad es que todos los proyectos que me faltan quedan poco tiempo, salvo el PM para llevarme a la contraria, ¿vale? Cañón de plasma, porque necesito tirar a los ovnis y ahora mismo con las cosas que tengo no tiro a los ovnis del espacio. Se ríen de mí. No consigo tirarlos de la atmósfera. El plasma pesado, porque me mejora, porque me dan... es como cuando el láser pesado. Me desbloqueaban el arma de los... robos. O sea que eso es bueno. Así que voy a empezar por el plasma pesado y luego el cañón de plasma. Y estaremos sin pistolas de plasma, pero es que no las uso tanto las pistolas, así que no pasa demasiado. Si tuviéramos que enfrentarnos todavía con el Franchute, pues entendería, pero por ahora no. Así que... Satélite sobre Egipto. Cinco días para informar el consejo si esto se ha actualizado bien, que creo que no. Pero vamos a golismear. Cobertura de satélite ya disponible sobre Egipto. Ah, bueno, oye. Me están dejando un poco de tiempo. Puede que termine el... es casi seguro que va a terminar el mes ya. Eh, podemos hacer plasma pesado, cañón de partículas y plasma de bis, aunque el plasma de bis me da igual. Fantástico, maravilloso. Eh, qué diseño más... Ortopédico. Me gustaban más las tijeras láser, que había que frotarlas una con la otra para que crearan electricidad estática y disparar. Todavía, lo que es la forma del arma esta, todavía no me ha convencido, todavía no me ha ganado. Probablemente cuando la vea en acción me guste más, pero habrá que comprarla. Pero, pero, por ahora, ya digo, me gustaba más la forma de la otra. Voy a comprar el cañón de plasma inmediatamente porque necesito equipar a mis, como se llame, naves espaciales, lo que sea, con ello. Y lo segundo, que estoy a lo loco... ¿Cuánto tiempo...? Mercado Gris, ¿no? Me falta, vale, más de dos días. Con eso me vale, para completar la... Lo de que me den más dinero y más ingenieros, que lo voy a hacer también inmediatamente en cuanto termine el mes y me den los cuartos. No puedo hacer nada para que me deis más dinero, ¿verdad? No tener satélites es una cosa mala. Pero bueno, un día. Bien. Aunque consideramos que ciertos aspectos de su actuación son aceptables, esperamos más de usted, comandante. Seguimos confiando en su capacidad para mejorar la eficacia de las futuras operaciones de XCOM. Pero esta actitud podría cambiar si sus esfuerzos demostraran ser inadecuados. Tío... ¿Vas a tirar tú los ovnis del cielo? Porque no te veo con un tirachinas ni con una onda en plan David contra Goliath intentando tirar los ovnis del cielo. Yo sí. Con tirachinas probablemente lo único que intentamos porque les está dando igual. Te lo voy a decir, les está dando igual. Claro que se me han escapado cinco ovnis, no, se ha jodido, es que son inmatables. Es que intentarlo lo he intentado. Si no es culpa mía, pero si me diéreis más dinero, que ahora me habéis dado más dinero, lo cual agradezco, pero por un poco más tampoco os pasaba nada. Esta mañana ha llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Gracias, eh. No hace falta que grites tampoco, eh. Te he oído. De todas formas me lo dices cada vez que entro aquí, pero gracias. Yo solamente he venido un momento a comprar... Eh... Estimulantes de combate. Dame dos, dos, lo sé, voy a dejar las drogas estas, no me juzgues. No me juzgues. Enseguida lo dejo, es una afición que cogí y es difícil salir del círculo vicioso de las drogas. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a enganchar a los de Canadá y cuando los de Canadá se vicien a meterse drogas recreativas, pues entonces ya me sentiré yo menos culpable. Y además me dan dinero, así que he decidido que para avanzar en la vida y en los negocios la solución no es refugiarse en las drogas, sino venderlas. Y entonces a partir de ahí cambiará mi actitud y podremos salir adelante con el proyecto XCOM. En Canadá probablemente se vaya a la mierda, pero bueno, no pasa nada. Son gente feliz y no rencorosa, así que no ocurre nada. Pero bueno, vendir drogas a los canadienses. Hecho, tengo dinero. Ahora es cuando... Ahora tengo que planificar todo mi dinero. Lo que tú digas. A ver, el... No, ingeniería. Fundición lo primero. ¿Qué tenemos? Reparación avanzada. Láser de BISP. Cosas de BISP me da igual. Buen avanzado, no lo puedo hacer... Ah, me faltan... Ah... Creo que vendí alguna vez algún resto de ciberdiscos. Espero no haberlo hecho, pero seguramente lo hiciera. ¿Construcción avanzada? Madre, me costaría menos construir cosas, pero es que ya no tengo que construir tantas cosas. En plan robots y eso. Porque drones no uso, porque teniendo... Teniendo a los... A los CM, creo que se llamaban. No me hacen falta. Así que eso. Hablando de CMs. ¡Hombre! ¡Wow! ¿Esto lo podía hacer antes? ¿O a lo mejor ha sido al comprar el arma nueva? Que tengo que comprarla, que no la he comprado. Bueno, vamos a ver las ventajas del paladín CM3. Paladín. No es mal nombre. Lanzador de minas de proximidad. Yo creo que... La otra vez, porque me parece que podía ver las ventajas de antes. O me lo he inventado. Lo del lanzador de minas de proximidad. Se lo iba a poner a... ¿Tú quién eres? Ah, perdona. Wilson. Creo que las minas de proximidad se las iba a poner a Pedersen. Y esto del electropulso se lo iba a poner. Porque es que ponerle las minas de proximidad teniendo ya la lanza granadas es un poco inútil. ¿No? Pero las minas de proximidad me sirven como granadas de improviso para Pedersen. Y el electropulso, como va a estar más cerca en el combate Wilson, que hace una descarga eléctrica a las unidades cercanas, que las inhabilita si son robots, me va a venir bien. Porque como voy a estar cerca del combate más con Wilson, con el Falcon Punch y todo esto, voy a poder utilizar esto más que no la otra, que estará un poco más lejos para tirar el lanzallamas y minas de proximidad y eso. Pero bueno, tengo para mejorar a uno, porque mezcla solamente tengo 110. Así que creo que voy a empezar con el nivel Wilson, porque creo que a lo mejor va a ser más útil sobre todo teniendo robots super gigantes y gilipolleces en las siguientes partidas, en el futuro previsible. Electropulso creo que va a ser ligeramente mejor. Y he gastado 100 de pasta y 100 de mezcla, así sin pensármelo nada. Pero bueno, luego evolucionaré a Pedersen también. Pero bueno, una cosa que puedo hacer, ahora me falta conseguir 100 de elerio y yo creo que estamos ya, o sea, de mezcla y estamos ya más o menos apañados. ¿Construir y comprar artículos? ¿Tengo que comprar armaduras? ¿Tengo que comprar armas? Y por armas quiero decir cañón de partículas, todos a ser posible, cuestan bastantes cosas. ¡Guau! 400 de pasta. Una cosa importante, importantísima. Mis francotiradores de plasma, pero también mi cañón de aleación. Cañón de aleación es igual a bueno. Uno por favor. Un fusil de francotirador, si no te importa tampoco. No puedo comprar dos, cuestan demasiado dinero. Drogas no las he dejado ya, muchas gracias. Tonterías, tonterías, cosas que a lo mejor... Las granadas estas hay algunas que son útiles. Me puse a leer las descripciones de las granadas fantasma, por ejemplo, puede molar, que hace invisible a la gente durante no sé cuántos turnos. Imagino que uno. Pero puedes hacer invisible a todo el grupo nada más empezar la partida. Lo cual sería, maldita sea, útil. Pero cuesta 117, todavía no. Voy a comprar una armadura de las nuevas. No puedo comprar una armadura fantasma más, lo cual es una lástima. Voy a tener un francotirador con superequipación y otro francotirador con tonterías. Pero es que no puedo comprar más. Y me gustaría, siendo honestos, comprar ventajas de estas para el personal. Y no he desarrollado todavía el láser este. Wow, te voy a tener que comprar el plasma de las naves también, eh. Ni de coña, pero ni de coña. La cosa está complicada. No, joder. Y necesito construir un par de Firestorm más, siendo honestos. ¿Cuesta lo mismo un Firestorm que una granada fantasma? No os habéis pasado inflando los precios, yo creo. O me estáis vendiendo los Festors muy baratos o las granadas de fantasma muy caras. Pero me gustaría probar las granadas fantasma. Le di la descripción y dije, coño, esto es bueno. Porque al fin y al cabo puedo hacer improvisados... Exploradores al principio. En plan Koenig, pero... No tan atractivos. Las cosas como son. Koenig es mucho mejor donde va a parar. Pero creo que no puedo hacer nada más. Tendría que haber comprado algún satélite más para este fin de mes. No quiero vender cosas. No me obliguéis a vender cosas. ¿Por qué me obliguéis a vender cosas? Que ahora luego no puedo construir nada. Si es que es lo malo. El ying y el yang de esta movida. No tengo suficientes cosas de los ovnis para poderme desarrollar los Firestorm. Me faltan núcleos de alienígenas y cosas así. Y no puedo crear nada luego. Sobre la marcha tenemos que ir como siempre. Pero he mejorado casi todas mis armas. O sea que no está mal. Wow, lo de las armas va a ser bueno. Pensamos en positivo. Tengo cañones de partículas que no sé qué hacen. Así que habrá que probarlas. Esto no me vale para nada. Ni siquiera tengo un... A por él, muchacho. Seas un héroe. Prueba. ¿Has visto la película Independence Day? Prueba a meterte en algún recoveco que puedas y suicidarte. A lo mejor funciona. No pienso gastarlo de apuntar. ¿Sí, pa' qué? Si es que no va a conseguir derrotarle. A ver si me mata él a mí, ¿sabes? En los cinco segundos que tiene. Bueno, esto ha sido totalmente inútil. Gracias, ovni 13. Terce... Décimo tercer ovni que voy a tener que dejar pasar. No sé si lo del número tiene algo que ver con nada. Sigamos buscando estúpidos ovnis. Oye, no tenían... Ah, pero en la lista de eventos antes vi que había una... Solicitud de Norteamérica. Pero claro, se refiere a la de Canadá. Canadá técnicamente está en la región de Norteamérica. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué es eso? Parece el ovni que estoy todavía dejando pasar o algo, pero... Antes era violeta y no rojo. Tengo que buscar actividad. Y esto... Me jode tener que dejar pasar a los aliens. Y el cañón de plasma costará súper caro. Súper caro seguro. El cañón de PM va a tardar mucho tiempo. Construir la pistola de plasma y luego ya construir el cañón de PM. Oye, por cierto, he interrogado al alien que me ha dado porque no me he fijado. Creo que no me ha dado nada. Me parece que ya tengo todas las investigaciones de alienígenas que necesito. A ver, un momento. Construir y comprar artículos. ¿Cuánto cuesta? Sorpréndeme. El cañón de plasma. 67. ¿Por qué cuesta todo tan caro? Idealmente necesitaría tres de estos. Para darle uno a cada uno de mis Firestorm. Y necesitaría apuntar. ¿Puntaría por satélite? No, perdona. Seguimiento de OVNI. Para que esos cinco segundos sean más de cinco segundos. ¿Y necesito ciberdiscos para hacer esto? No me están saliendo muchos ciberdiscos, honestamente, en estas últimas partidas. Ojalá hubiera algún sistema de intercambio entre países. Que igual que ellos me solicitan cosas a mí, poder solicitar yo cosas a los... Hacer trueque. Que yo les doy, yo qué sé, restos de mutón y ellos me dan restos de ciberdiscos o algo así. Que hubiera algún sistema de intercambio entre países. Eso molaría. Más que no las recompensas que me dan. Aunque esas también las agradezco. Me han servido para comprar cosas y armas y eso. Pero, ¿qué tal si aparecéis de una vez, estúpidos alienígenas? Hombre, mira, es una cosa que podemos tirar, yo creo. Es un OVNI mediano. Oh, solo tengo aquí el demonio 1. Pero tengo cañón láser. Tiraré de apuntar. Bueno, a lo mejor intentaré no apuntar. Es un OVNI normal. No tengo que abusar. Intentaré no gastar mis ventajas de OVNIs porque... O sea, de naves, porque ahora mismo sí que las necesito. Y necesito cumplir esta misión. Porque si no, la hemos liado. 20 segundos. Puedes empezar a disparar cualquier día de estos, ¿eh? Si quieres, pero por Dios. Tíralo. Tíralo. Gracias. Tenía el dedo en el botón. Digo, como pase de 10 segundos, yo le doy aquí a lo... A loco, no me ha hecho nada, oye. Vale. Hemos estrellado una movida. Oh, nunca me acordaba de esto. Tienen comandantes sectoides, mutones, mutones élites y mutón berserker. Se supone que no van a tener robots. Aunque quién sabe. 10 de tripulación. Ah, interesante. No sé cómo habéis analizado eso de antemano, pero me gusta. Esta misión tengo que cumplirla porque Japón no puedo dejar que suba el pánico ni de coña. Creo que tienen 3 de pánico o algo así. Y... Eh... Voy a... ¿El equipo va a ser este? Johansen, Okamoto, Connie, Harry. Sí, definitivamente va a ser este. Los dos robots. Voy a equiparles las armas nuevas al personal. Y vamos a ver qué bonito va a ser todo. Porque creo que todos tienen armas... Lo siento, Johansen. Casi todos tienen armas nuevas que ponerse. Pero solo he podido comprar un fusil de francotirador de los guays, tíos. Lo siento mucho. Diría que lo echarais a suertes entre Okamoto y tú, pero... Vamos a ser honestos. Eh... Se lo voy a poner a Okamoto. Eh... No te ofendas. ¿Vale? Pero mira con la decoración azul que bien te queda el fusil de francotirador. No tenía tanto dinero. Si me das... ¿Cuánto era? ¿200? ¿120 y pico de créditos espaciales estos, como se llamen? Te lo podía haber comprado. Pero no pienses mal de mí. Que tienes ahí el halo este de Jesucristo en la cabeza de pensar. Y no me gusta que pienses. No penséis. Soy soldado, no os pago para pensar. Os pago para matar cosas. Así que... Ya digo, lo siento mucho, pero es que me faltaba dinero. Y a lo mejor... A lo mejor podía no haber comprado algún megafusil de estos super increíbles para los... Robots. Pero es que es lo que hay. Voy a equiparlos ya, porque estoy disculpándome... Con Johansen y es que todavía no les equipa o nada. Pero vamos, ¿qué es lo que va a pasar? Es que mira, de hecho... Vamos a verlo ya. Ahí lo tenemos. Como ya había anticipado... Johansen. Todo el mundo tiene equipación nueva. Koenig... Koenig tiene un jetpack para volar. ¿Te lo creas o no? A Koenig le he puesto lo de volar. Solamente porque sí. Por cierto, mucha gente dirá que le ponga... No, tienes que ponerle el jetpack a los francotiradores. Mentira. Creo que en la descripción del jetpack lo dice. De la armadura arcángel. O en la descripción de la ventaja de terreno estupendo. Vale, la ventaja que si estás en altura, si estás más alto del enemigo. Tienes más posibilidad, tienes más puntería. Creo que ponía específicamente... No, se aplica a la armadura arcángel. Apostica. ¿Y quieres...? Solo tengo pistolas normales. Aún no he desarrollado pistola de plasma, creo. Ah, tengo alguna guardada, por lo visto. Pero bueno, a lo que iba. Tienes un jetpack este. Tú sigues teniendo la armadura ligera. Te pondría la armadura pesada, pero me gustaría que llegues a los sitios de francotirador rápido. Así que eso. ¡Qué cosa más rara es el arma, por amor de Dios! ¡Qué diseño más ortopédico! Pero parecía como que era más pequeña en la imagen, pero es enorme. Y es muy, muy, muy rara. Pero me empieza a empezar a gustar más. Pero es súper cuadrada. Que pongan la mirilla esta súper pequeña ahí. Me parece que teniéndola a dos metros la mirilla te va a servir de muchísimo. ¿Sabes? A lo mejor. A lo mejor si la pones aquí tampoco pasaba nada, ¿sabes? Pero ponla más lejos. Y nada, el resto están todos igual, sobre todo Johansson. Luego te invito a una cena o algo. Una entrada de dos personas al cine o algo. Que están creo que todos los cines del mundo destruidos y cerrados porque ataque alienígena y todo eso. Pero si salimos vivos de esta, pues a lo mejor te invito al cine. Y ya está. Te doy dos entradas, pero la película la elijo yo. Y hacemos una cita súper romántica entre los dos. Y ya está. Porque la segunda entrada es para mí. No te lo había dicho, pero voy a ir yo también. Así que nada. Ya está. Iniciar misión. Y por cierto, la película, que lo sepas, ya va a ser 50 sombras de Grey. Pero eso son cosas mías. Iniciar misión. Creo que el resto está todo normal. Todo normal. Perfecto. Armas nuevas. Armaduras nuevas en un caso. Y movidas de plasma. Que no sé cómo funcionan, ni cómo va a ser, ni cómo nada. Y no tenemos que capturar a nadie, yo creo. Así que a matar. Se dirigirán a Japón en la próxima misión. Nuestro objetivo cayó en una zona remota, pero hemos de controlar el lugar antes de que los alienígenas rescaten supervivientes. Ok. Oye, mira qué bonito. Nos han dejado el bosque incendiado ya. Jefe central, aquí Big Sky. No hay contactos hostiles de camino al lugar del accidente. Strike 1 listo para acceder a la nave. Entendido, Big Sky. Permiso a Strike 1 para intentar la entrada. Qué azul y qué rojo es todo. Voy a empezar a siendo invisible con Okamoto en lugar de con Koenig. Porque, no sé por qué, la verdad. Con Koenig me costaría menos. Guau, lo que pasa es que a lo mejor lo de volar va a ser un poco contraproducente en algunos sentidos cuando quiero alguna cobertura completa o algo. Si estoy volando me parece que no me cubro. Pero bueno, tiene la mochila ahí para irse de acampada y nos pega con la partida en la que estamos. Y yo me he vuelto invisible con Okamoto un poco porque sí, las cosas como son. Pero bueno, voy a ponerme en una posición elevada a ver si veo algo. Y aparentemente no. ¿Dónde está el ovni? Porque me gusta mucho intentar mirar. Uh, pero esta vez no veo. Porque a veces se distingue alguna cosa aquí en la niebla. Que me dice, el ovni está totalmente aquí. Pero no, por ahora no lo veo. Y me he pasado. ¿Dónde estáis chicos? Me he ido a tomar por culo. Pero parece que esto va a ser grande. ¿Qué forma tiene el arma? No parece un arma ni parece nada. Eh... Harris, tú no. Eh, voy a... ya que... Bueno, Johansen me gusta mucho dejarte parar al principio. Así que vigila. Vamos a ir un poco para adelante y quedarnos en guardia a ser posible si no vemos a nadie. Afortunadamente no. Quiero ver cómo disparan esas armas. Tú, Wilson, te estás pasando de acá con la vida, ¿no? ¿Cuántas barras son esas? 25. Por Dios. Pero una barra... Tiene 5 de vida más que Pedersen, ¿no? Con la mejora del robotito de las narices. ¿Sabes? Vamos a quedarnos por aquí. Si llegas a ver algo que no he visto, Wilson, la verdad... Me sentiría un poco ofendido. Y vamos a poner en un sitio más o menos de francotirador real a las cosas. A Johansen también, que terreno estupendo y esa. Y vista de pelotón siempre es útil. ¿Qué se ha oído? Okamoto, vamos a ver si hay algo por aquí, aunque... Casi deberíamos ver por ese terreno, pero por si acaso... Que puede haber gente desperdicada por ahí. No tenía grandes esperanzas, pero bueno. Perder turnos con la francotiradora, con el... Fusil de plasma, siempre es una idea inteligente. Konig, ¿qué estás haciendo? No hagas pereza. Tira para adelante. Que mueva a la gente aquí en el orden que me apetece de vez en cuando yo. Ahí están. ¿Dónde exactamente? Los he visto... Ah... ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Qué sois? Mutones de élite, ¿verdad? Mutones de élite, definitivamente. No los veo, así que me prepararé para cuando se muevan irremediablemente. Pedersen, ¿en qué sitio tú crees que no les veremos todavía? Por aquí. Fantástico. Wilson, más o menos por detrás suyo. Pregunta, ¿granada cuánto rango tiene? Vale. Electropulso, espero que esto no se active inmediatamente. Vale. Ah, y puedo hacer daño a los CMs aliados. Vale, 5 de daño y las unidades robóticas quedan utilizadas un turno. Como esto afecte al Super Terminator, el Terminator no, al robot este de Robocop, la verdad es que me va a ser útil. O a la araña de Wild Wild West incluso. Que es, uff, no tengo cobertura completa, sí que tengo cobertura completa. No quiero arriesgarme una cosa innecesaria. Esto se va a no haber por inspiración divina, me lo temía. Y ahora se van a ofender un poco y vendrán hacia mí, imagino. Buen trabajo, 5 nada más, pero... En serio, enseguida te compro un segundo fusil, pero es que son caros. ¿Dónde está yendo? Te he ignorado totalmente. No se siente amenazado por tus armas no de plasma, eh. Pero... Okamoto la va a liar, parda. Ah, eso es el 83 de acierto, esperemos que le demos. ¡Guau! ¿Cuánto daño ha sido eso? No lo he visto. 19 de crítico. ¡Tu padre! Menudo estreno. Digo, como fallemos va a ser muy ridículo el estreno del arma esta, pero no. Me siento... ...bastante razonablemente contento con... ...con el estreno del arma esta. Vamos a hacer una cosa, vamos a dispararle. Si lo matas, bien. Si no lo matas, lo intento capturar. ¡Uy! Solo quedan 4 de vida. Eh... Nah, mátale. Venga, déjalo. Vamos a no tontear. Vale. Ese árbol ha sido rentable. Sigamos investigando, entonces. Cobertura completa, fantástico. ¿Quién está ahí? ¿Por qué cámara? ¿Por qué me cambias inmediatamente al siguiente? Otros 2 de estos. Había 10 en total, ¿no? Se supone. A lo mejor es un número aproximado y no es correcto, pero... Con esto ya son 4. Y están bastante a tomar por culo. Quiero ver mis armas de los robots, porque estas sí que no las he visto... ...nunca, porque las armas de plasma pues ya las he visto en... ...en XCOM normal, pero claro, esto es nuevo, nuevo. Y Fenix, la verdad es que no sé dónde meterte, tío, la mitad de las veces. Pero si me puedo quedar en guardia... ¡Qué poco corres, ¿no? Ah, claro, te he puesto la armadura titán, ¿eh? Estás ahora mismo... ...echando el bazo... ...por la boca. Porque no puedes correr. Porque la armadura esa pesa un quintal. ¡Uh, mezcla! Chicos, me parece que estamos muy lejos ahora, ¿eh? Me temo que no sé yo si vamos a poder... ...dispararles desde tan, tan, tan lejos. Johansen. Aquí mismo es un buen sitio. Espérate, ¿me estoy moviendo de más? Creo que me estoy... No, no, me estoy moviendo de más. Me he perdido un turno. Hay un turno que no recuerdo. Pero vale, Pedersen. Por aquí... ¡No, no, no, Pedersen! ¡Oh, estúpido ratón! Odio cuando pasa esto, que se mueve un poco de más sin querer y... ...y le doy al botón derecho. Pero bueno, no voy a poder quedarme en guardia con Pedersen. Pero puedo seguir golizmeando... Voy a acercarme hacia esa mezcla de forma descarada. Porque puedo recuperar, la madre mía, el segurata de la puerta. Ay, no puedo poner a mis francoteados a ver si lo ven. Creo que lo van a poder ver. Sí que lo ven, sí. Para el siguiente turno. Ahora mismo no puedo disparar, evidentemente. Y esta roca parece bastante acogedora. Ahí vienen. Eso es malo. ¡Wow! Tío, no sé cómo no ha reaccionado. ¿Cómo no ha reaccionado Konig? Están a su puto lado. A ver, no hay tanta prisa para coger esa mezcla, me parece a mí. Y para sorprender, para hacerle sorpresa, sorpresa a estos dos... ...siempre hay tiempo. Okamoto, Johansen... ¿Quiero ver las nuevas armas? No os voy a mentir. Así que vamos a saludar. ¡No! ¿Cómo? No. Es que, es que no ve... ¿Es que no los estabas viendo? Eso ha sido una pérdida. Pero los puedo disparar. 49% o 66%. ¡Qué triste! Las posibilidades antes eran bastante mejores. Pero hay que disparar. Menudo fallo. ¡Ah! Es igual, pero en azulito. Esto ha sido una guarrada muy grande. Pero muy, muy grande y la verdad es que no lo aprecio. Afortunadamente la posición en la que me he puesto es buena. Intenta rematarle. Creo que estoy disparando al otro. Pensaba que automáticamente apuntaría al mismo, pero se ve que no. No tengo disparo en la cabeza. Vamos a intentar asegurar muerte. Aunque es un poco perder a lo mejor el disparo del arma esta, pero por si acaso. Y puede que tenga doble toque. Pero como no estaba seguro, quiero asegurar que muera uno por lo menos. Más o menos. Anday, bestia de la porra. Kamoto, falla un poco. Que parezca que eres una persona de verdad. No una especie de semi-dios venido del Olimpo, ¿vale? De vez en cuando... Y no, que coste que no estoy diciendo que lo hagas. Pero podrías dejarles un poco a los compañeros participar también. ¿Por qué este tío en esa posición de mierda tiene tan... Está tan bien cubierto? Si no hay ni puerta ni hay nada. Santa madre de Dios. El palito ese mágico. Es la cobertura perfecta. ¿Qué más tengo para disparar? Vale, no. Este tío está muerto. Este tío está muerto. Pero quiero ver si alguien le acierta. Quiero ver cuando quite este arma. Si cuela, cuela. Menos de 50% de probabilidades. Tal vez no debería hacerlo. Lo siento mucho. Me parece que vamos a estrenar primero el arma nueva de Koenig. Porque este tío puede morir muy fácil, fácilmente. Pero lo malo es que puedo ver a alguien. Y si la otra puede cubrirle, va a ser mejor. Hola, voy a descubrirme. Estaba aquí he mostrado todo este tiempo. Y no os he disparado porque no estoy muy bien seguro de por qué. 78% de acierto por algún motivo. ¿Puedo capturarte? No, no puedo. Pues no pasa nada. Pues no te capturo, ¿sabes? Y tampoco me importa. No falles las dos. Pero vamos a ver cómo es posible 60 y pico por ciento por dos fallar las dos. 43% tengo. Pero qué ridiculez es esta. Y es mi última. Lamento no haber cogido las minas de proximidad ahora, fíjate. Joder. Koenig, espero que aguantes una hostia. Sabía que no iba a fallar. Es que 43%... No lo entiendo. Muévete, muévete. No, eso no es moverse. Eso es disparar. Nada es crítico. Falta de respeto. Esperad un momento porque lo voy a capturar solamente por desgraciado. Pienso torturarle. Hasta el fin de sus días. Hasta 13 de daño solamente esto. Esperaba un poco más. Pero bueno. Es que quería ver si se podía romper la puesta. ¡Cálturale! Hijo de perra. Me vas a tocar los huevos tú, ¿eh? ¿Sabes que no aprecio que la gente me toque los huevos? Fíjate que se ofende Wilson. Si la gente no quiere ir de buenas. ¿Sabes? Que el Falcon Punch sigue siendo exactamente igual de válido que antes. Fénix, me parece que lo tienes que curar, ¿sabes? Y me parece que estás súper lejos. Pero bueno, un día de estos. Madre mía, la armadura titán. El médico no va a llegar a curar a nadie. Va a estar siempre súper atrás. Hablando de súper atrás. Johansen, Okamoto, ¿cómo va? No estoy muy seguro si no va a haber nadie por ahí adelante, ¿sabes? Así que creo que va a ser Okamoto la que va a ir para allá. En plan invisible. Aunque mandaría huevos que los de atrás no hubieran visto así a alguien por aquí. Johansen, no hay nadie. Vamos a avanzar también. Me parece que voy a dejarle sin cobertura un turno. Quiero llegar a esa mezcla. No me queda tanto tiempo como antes. ¿Qué demonios es esto y de dónde salís? Un Berserker y un Muton normal, vale. Muton normal no me importa demasiado, pero el Berserker... ¡Hala! Pues sí que los vienen a defender, sí. Hola chicos, ¿qué cojones? ¿Me estás contando? Y tengo un turno y el siguiente para coger esa mezcla. Solamente. Lo cual no es ideal. Vamos a ver. Lo primero, Okamoto puede encargarse del pequeñín de atrás fácilmente. No voy a disparar ni en la cabeza porque es tontería. Este tío está básicamente muerto. Okamoto... Es hasta 10. Ese hasta 10 me fastidia un poco porque lo voy a hacer 9. 8. Vaya. Pero el segundo disparo si lo tengo, que me parece que no lo tengo. Sí que lo tengo. Va a ser a por el otro. Pero no, la pregunta es... Tengo que... Guiar a este hombre. Okamoto tiene el segundo toque. No debo olvidarlo. Quiero acercar a ese hombre para acá. Ven un momento, acércate aquí al grupo. Joder, macho. Fénix. No puedes correr, por lo menos disparale. Tenías... ¿Era 90% o lo he soñado? El porcentaje que tenía. De acertarle. Mierda. Esto era una cosa que no quería que pasara. Que es no tener balas. Afortunadamente Wilson no ha disparado tampoco tanto. 88% por favor. Buena. Acércate a mí, por favor. Pues tengo un tío con una escopeta que no sé si estás demasiado lejos para matarte, ¿sabes? Laguea el juego hasta el infinito si te parece cuando te muevas también. Tú mismo. Koenig. ¿Ya llegas a por él? Sí. ¿Me hace falta capturarlo? No. Vamos a quedarnos por aquí. Esto es corriendo. Tengo que curarte la vida, pero ya, ¿eh? No te puedo dejar con 3 de vida. Es un suicidio muy loco. Este tío está muerto. Las cosas como son. Me encanta la escopeta de aleación. Que los asaltos sean los únicos que tienen un arma que no sea de plasma, sino que es de otra cosa distinta y nueva todavía. Es bastante bonito. Tiene su encanto. Y disfruto muchísimo utilizándola. Además está chetísima esa escopeta. Con lo de la invisibilidad, con la escopeta esa, la verdad es que me siento bastante seguro. ¿Debería mover al francotirador? Yo creo que no. Tengo que recargar algún día con vosotros, recordármelo. A ver, después de este movimiento puedo coger en el siguiente turno definitivamente con Koenigueso de ahí. O sea que vamos a prepararnos para el asalto. Ponerme aquí, recargar y eso. Y ya está. Y a ver si aciertas con el arma. Pedersen, que creo que todavía no se ha acertado con ese arma. ¿Sabes? Creo que lo único que ha conseguido acertar un disparo con el arma nueva ha sido... Wilson. Y solamente uno, ¿no te crees que tampoco se ha matado? Voy a acercar un poco a la gente. Recargar esas cosas tan bonitas. De normalmente. Y a lo mejor me gustaría... Lo primero. Harris. Puedes llegar a curarle ni de coña. Puedes llegar a curarle. El siguiente turno le curas, porque lo voy a mandar para allá. Koenig, por favor. Cógeme una de estas. Tu ritmo, vale. Y la segunda no tengo ni idea de dónde estará. Aunque a lo mejor la puedo ver. Una cosa que puedo hacer va a ser subir a Okamoto. Y a Johansen. Y a lo mejor no es tan buena idea como me está pareciendo ahora mismo. A encima del Omni. Con la armadura suya, con el gancho. Va a ser una idea. Pero creo que deberíamos asaltar la puerta principal, ¿sabes? Que estamos en un sitio más o menos céntrico y podremos ver cosas. Pero el resto de alienígenas van a estar dentro casi seguro. Y hay puertas y cosas que no me dejan ver. Por ahora en guardia podría... Al que sí que puedo subir arriba. Y esto puede que sí que no sea una idea tan tonta. Es a Koenig. Porque suele haber una forma de descender desde encima del Omni. Tenía que haber recargado. Bueno, voy a recargar con Wilson. Suele haber alguna forma de descender a la sala del centro o algo así. Con la gente y con la armadura arcángel lo podría hacer. Y como es de ir de cerca podría no ser tan mala idea. Voy a recargar y a entrar dentro de aquí. Que no me he invitado nadie. Y ahora sí. Murdoch, vamos a intentarlo. Llega el gancho ya o te tengo que acercar más? Te tengo que acercar más, ¿no? Vale. Pues te voy a acercar más y vas a recargar y vas a subirte encima del Omni. Con tu armadura ligera. Sin nada de vida ni de defensa ni de nada. Y con tu arma láser cuando el resto tienen de plasma. A lo mejor la idea no es tan buena. Pero hay que intentarlo. Que no se diga que no tenemos los cojones cuadrados. Y tú por favor. Venga ya. Estás fuera de rango. Estúpida armadura titán. Cúrame. Cúrame a este. Solamente le curo seis. Podría ser más. Honestamente. Pero bueno. Sí, están ahí dentro. Lo sé, lo sé. Blanco cercano no identificado. Me parece que me voy a quedar. Voy a ir por la parte norte esta. Por la parte de arriba. Para poder cubrir a la gente con mis francotiradores. Yo creo. Porque el Omni está bastante destrozado. Hemos hecho un buen trabajo para tirar al Omni del cielo. Y va a haber bastante cobertura desde fuera. Con los francotiradores. Retrasaré la operación subirse. Retrasaré la operación TJ al tejado. Y creo que voy a quedarme cubriendo a la gente desde aquí. Como tengo mi asalto para poderse mover rápido y eso. Bien. No parece haber nadie por aquí. TJ al tejado. Quién sabe lo que podré ver. Pero vamos a intentarlo. Para usar el gancho se usa el botón izquierdo. Al contrario que moverse. Esa referencia ha sido muy triste. La verdad es que prefiero la del TJ al tejado. ¿Sabes? ¿No? ¿No? ¿Swat? Vale. Lo que sea. Konig. Ese árbol está muy lejos. Y esos son parciales todas. Pero hay una cobertura completa aquí. Sí, perfecto. Infiltrémonos. No hay ni Cristo por este lado. Pero nadie, nadie. Vale, bueno. Pues sabiendo que no hay nadie por aquí. Wilson, ¿quieres echar un vistazo más atrás? Quiero saber de dónde vienen los enemigos. Pero wow, no hay nadie. Okamoto, ¿sabes que estás un poco lejos ya ahora de la acción, no? Vamos a cubrir ahí a la gente. Pedersen. Seguramente estén por la otra mitad. Seguramente estén en la sala central. Así que me voy a preparar para ir asaltando a la sala central. Wilson lo mandaré por detrás. Pedersen por aquí. Y van a asustar a la gente. Muchísimo. Bien. Voy a poner a Okamoto aquí porque va a tener visión de toda la parte de dentro del OVNI. Y va a ser interesante. Pero eso será el siguiente turno. Pedersen en guardia aquí definitivamente. Quitándole ángulo de visión a Okamoto porque él es grandisma. Y Konic lo infiltraré el siguiente turno. Por ahora espera aquí. Murdock. Se me ha ocurrido que esta a lo mejor no ha sido la mejor idea que he tenido, ¿vale? Muévete hasta aquí y si vemos que tenemos que recular, reculamos, ¿vale? Pero busca la trampilla mágica porque a veces hay una trampilla para poderse caer desde arriba y sorprender a la gente. Pero me parece que no la hay. Proporciona visión un momento a la gente por aquí. Y santa madre de dios no hay nadie por fuera. Están todos dentro. Hay seis alienígenas dentro o por ahí. Me gustaría hacer aquí el giro de la muerte con Oliver Wilson pero tendrá que esperar. Porque puede ver cosas que no quiero ver ahora mismo. Primero atacaré con... Con Konic. Harris. ¿Puedes llegar siquiera? Ni de coña. Ea. Ves para allá por ahora. Pero la armadura titán la verdad es que a lo mejor me arrepiento de ponértela. Te puedo poner un arcángel que te da casi la misma defensa y te da bastante más movilidad. Cuando tenga dinero para comprarla que evidentemente ahora mismo no es ese momento. Okamoto tengo doble toque así que no voy a gastar. No voy a ponerme en guardia como un inútil. Y busca una cobertura completa chicos. Supongo que esto es una cobertura completa pero no lo sé. Eso es lo malo. Eso es una cobertura completa. Tenía que haber hecho correr y disparar y no lo he hecho. Oye. Me han detectado. Porque me han visto a los del otro lado. Wow. Os habéis cubierto de mierda. Y lo vais a lamentar muchísimo. Sobre todo. Tú. Yo no quería. A mí me han obligado. Y me han obligado a disparar a tu compañero también. Puede que no le dé Dios. ¿Por qué le ha...? Tienes 53% de probabilidades. Eso será menos de 10. ¿A cuántos ha matado? Ah, espérate. Que se me ha olvidado contar al verserker y al otro. 2, 4, 6, 8. De todas formas. De hecho me lo pone aquí. No hace falta que lo recuerde. ¿Para qué me he posicionado con toda la gente si te podía haber mandado sola? Okamoto. ¿Eh? ¿Me lo explicas? Porque yo no lo entiendo. No comuniques. Sí, se los han matado todos tú prácticamente, desgraciad. Nada más que le hemos regalado el arma nueva y se ha lucrado. Siempre se ha lucrado, pero más todavía. Desgraciad. Cosa más injusta. 53%. Y bueno. Tres días de baja para Koenig. Mientras no aparezcan los alienígenas en tres días no va mal la cosa. Mutones de élite mezcla. Que la segunda no la he encontrado, pero me la dan automáticamente. Ordenadores a bordo y cosas dañadas. Me encanta. No voy a poder construir los Firestorm, pero puedo vender. Me encanta vender. Vendido al mejor postor. ¿Dónde está? Rápido. Hagamos un programa de subastas en las que sorteemos piezas de ovnis y movidas. Que seguro que el precio está ya súper por los suelos porque no hacen más que caer ovnis y todo esto. Tengo algo de dinero. No es mucho dinero, pero es algo de dinero. Y puedo utilizarlo para vender cosas. O comprar. ¿Vender? Para comprar cosas. Y dos satélites no me vendrían nada mal. Nada, nada, nada mal. Y es que las cosas como son las voy a comprar ya. A lo mejor no es la mejor idea, pero si puedo comprar un satélite por lo menos. O puede que los dos. Ya me quedo con todos los satélites que puedo lanzar. Con todos los satélites que voy a poder llegar a utilizar en el juego. No tengo que preocuparme más por satélites. Y el siguiente mes, a lo mejor no da tiempo para construir el siguiente mes, pero espero que sí. Llegarme más dinero. ¿Cuánto tardan en construirse los satélites? 20 días. 24 de noviembre. Va a estar la cosa ahí, pega. Pero puedo lanzar los satélites antes del fin de mes. Llegarme ya todo el dinero que pueda. Y ya sí que definitivamente que sea todo jugársela al máximo. A ver qué país me abandona. Probablemente si van a Sudamérica tendré que ir obligado porque Brasil si no me va a abandonar y cosas así. O sea que voy a tener que decidir ya muy bien a qué partida voy. Y puede que me deje el juego sin opciones. Me haga la encerrona. Ah, pues te van a abandonar todo el mundo y jódete. Y ya está. Vayas a donde vayas. Así que nada. Pero bueno. Nada más. Más XCOM eventualmente. Va a ser posible cada semana. Más o menos. Pero bueno. Estamos intentándolo. Nada. Nos vemos la semana que viene a ser posible. Adiós.